Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte y bueno, pues darte la bienvenida nuevamente a Motivación TV. Como cada semana, todos los jueves, bueno, pues aquí nos estamos viendo, nos estamos saludando y yo agradezco mucho, mucho el que tú nos estés acompañando cada ocho días. Así es que te doy las gracias, gracias, gracias. Gracias también por todas las preguntas, todos los comentarios que a lo largo de la semana me realizaron y los cuales, bueno, pues fui contestando. Creo que contesté absolutamente todo. Si me faltó alguno por ahí, te ofrezco una disculpa, pero de ahí en fuera estamos contestando absolutamente todos, todos los mensajes. Así es que gracias nuevamente por estar aquí. Gracias también porque muchas de ustedes me comentaron de que estaban compartiendo ya el link con el objetivo de que más personas se junten con nosotros, se sumen, se sumen a esta gran sala de aprendizaje, de conocimiento, de sabiduría que entre todos nos estamos brindando y que cada uno de nosotros a través de la sabiduría personal podemos aportar hacia las demás personas, hacia la sabiduría de las demás personas. Entonces, realmente este es un espacio de aprendizaje mutuo, es un espacio de aprendizaje total, integral de todos los que estamos aquí. Y mira, pues sin más preámbulo y si estás de acuerdo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Así, aléjate del rebaño. Fíjate que algunas personas me hicieron, me hicieron la pregunta de que a qué se refería que si este tema se iba a referir específicamente a un aspecto religioso, a un aspecto de carácter cristiano y todo esto por los términos que estoy utilizando. Y no, no tiene que ver absolutamente nada con el término cristiano, no tiene que ver absolutamente nada con el término religioso. Tú sabes que a mí lo que me gusta es tomar todo este tipo de conceptos como una metáfora para llevarlo hacia el aspecto personal, hacia el aspecto individual, para ver qué provecho le podemos sacar nosotros como personas. Y derivado de eso, bueno, pues ahí ver qué aprendizajes tenemos, ver qué podemos aportar a nuestra vida y que eso que aportemos a nuestra vida sirva también para que no nada más nos beneficiemos nosotros, sino se beneficien también todas las relaciones que parten de nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros hacemos consciente alguna situación, bueno, pues inmediatamente lo que viene, si es que nosotros queremos, es un mejoramiento, un cambio en nuestra forma de ser. Y esto, al final de cuentas, va a repercutir en todas las relaciones que tenemos. Entonces, no, no tiene nada que ver con el aspecto cristiano, no tiene nada que ver con el aspecto religioso, pero sí tiene que ver con el aspecto meramente personal, de autoconocimiento personal. Aléjate, aléjate del rebaño. Yo te pregunto, tú en tu vida, y siguiendo con esta metáfora que estamos comentando, tú en tu vida te consideras un pastor o una oveja. ¿Cómo te consideras tú? ¿Un pastor o una oveja? Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque en un momento dado, bueno, pues a lo mejor cada uno de nosotros podemos empezar a definir y podemos empezar a darnos cuenta qué papel estamos jugando en esta vida. Tú te consideras un pastor, y al hablar de pastor me refiero al que tú estás pastoreando a un grupo de personas, al que tú estás cuidando, al que tú estás guiando, al que tú estás cobijando. Y puede ser este grupo de personas tu propia familia, puede ser este grupo de personas un grupo de amigos, puede ser, no sé, dependiendo los grupos en los que estés, que al final de cuentas cada grupo en los que estamos se puede convertir en un rebaño como vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de esos grupos, dentro de esos rebaños, ¿cuál es el papel que tú estás jugando? Eso es lo meramente importante, darnos cuenta. ¿Estamos jugando el papel de pastor? ¿Estamos cobijando, estamos guiando, estamos protegiendo a ese grupo? ¿O simple y sencillamente somos ovejas y nos dejamos guiar por el pastor, el que esté pastoreando a ese grupo, el que esté lidereando, el que esté guiando a ese grupo, el que esté tomando la batuta, el que tome la iniciativa dentro de ese grupo? Y simple y sencillamente, como todas las ovejas, nos dejamos llevar. ¿Qué te consideras tú, metafóricamente hablando, en este plan? En segundo lugar, esta es una frase que voy a estar repitiendo a lo largo de la sesión, pero que yo considero que es muy importante, sobre todo para despertarnos. Digamos que es una frase despertador, ya no una pregunta despertador como lo hemos comentado en otras ocasiones, sino una frase despertador. Y esta frase dice, ¿Tu voluntad es mi voluntad? Y a lo mejor en muchas ocasiones no lo decimos así, que tu voluntad necesariamente es mi voluntad y yo estoy cediendo y yo estoy aceptando, pero con una fe totalmente ciega a lo que tú me digas y por lo tanto me dejo llevar, me dejo guiar, me dejo ir y por lo tanto estoy cediendo absolutamente todo lo que yo soy. ¿Por qué? Porque creo en ti, por lo tanto te estoy cediendo mi voluntad para que tú hagas con mi voluntad absolutamente lo que tú quieras. ¿En qué plan estás tú? ¿Tu voluntad es mi voluntad? O en el otro de los casos, ¿mi voluntad es tu voluntad? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que estamos haciendo cada uno de nosotros es de que yo quiero que mi voluntad sea la que prevalezca, yo quiero que mi opinión sea la que permee en toda mi familia, la que permee con mis hijos, la que permee con mi pareja, la que permee en los grupos en los que estoy y por lo tanto mi voluntad, esa es la que se tiene que hacer. Porque si no se hace mi voluntad, entonces todos los demás están mal y todos los demás no son dignos de estar aquí conmigo. Y entonces aquí estamos poniendo en la balanza ambos papeles. Esa parte en donde yo soy una oveja, porque tu voluntad es mi voluntad y por lo tanto lo que tú decidas yo voy a hacer y yo soy una oveja. O simple y sencillamente al revés, yo soy el pastor de todo ese rebaño de ovejas y entonces todos van a hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Por qué? Porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque soy tu jefe, porque soy quien tú quieras. Y la opinión de todos los demás no vale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo sé lo que te digo. ¿Por qué? Porque yo tengo experiencia en esto y ¿por qué? Porque lo que yo digo es ley. Y en muchas ocasiones así nos portamos y así nos estamos comportando. ¿Tú qué tipo de persona eres? Por eso es importante esta frase despertador que dice tu voluntad es mi voluntad. Mira, es un hecho que somos seres colectivos, somos seres gregarios, somos seres sociales, por supuesto. Y esto lo sabemos de siempre. Nacimos dentro de una sociedad, crecemos dentro de una sociedad, nos desarrollamos dentro de esa sociedad y vamos tomando las decisiones conforme a lo que nos dicta esa sociedad. Vamos tomando las costumbres que nos van enseñando, nos van heredando esa sociedad, empezando por nuestra propia familia nuclear, esa a la que llegamos cuando nacimos y que ahí empezamos a obtener costumbres, hábitos, creencias, en fin, absolutamente todo el tipo de formación que se puede dar. Y después todos esos hábitos también los llevamos a la sociedad, pero fuimos aprendiendo de la sociedad, de los diferentes grupos, ya sea de tipo social, de tipo laboral, de tipo, el que tú quieras, espiritual, del que tú seas. Y los vamos también trayendo y los vamos incorporando y nosotros vamos tomando de esos grupos, vamos tomando muchos de esos preceptos que están ahí, precisamente por formar parte de esa colectividad en la que estamos inmersos. Y en esa adaptación, en la que nos vamos adaptando a esos grupos, nos vamos adaptando a esas costumbres, a esos principios, a esos modos operandos, a esos hábitos que la sociedad tiene o que nos impone o que nos dice que se debe de hacer determinada situación de determinada forma o que debemos de valorar las cosas desde otro tipo de forma. ¿Por qué? Porque la sociedad ha establecido lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar e irnos por el lado bueno, pero por el lado bueno que han dictado otras personas porque ellos consideraron que era bueno. Y hoy por hoy hemos sabido de muchos aspectos que no necesariamente es de que sean malos, simple y sencillamente son diferentes. Tú recuerdas que hace ocho días hablábamos de que cada uno de nosotros tenemos ese gran poder de crear o ese gran poder de destruir. Y entonces aquí sí es en donde viene esta balanza, en donde debemos de decir, a ver, ¿yo a qué me voy a dedicar? ¿A crear o me voy a dedicar a destruir? Y en muchas de las ocasiones todos esos preceptos, todas esas costumbres que recibimos, sin querer, pues eran destructivas. O simple y sencillamente hoy por hoy, pues ya no sirven. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, ha evolucionado. Nosotros como personas también lo hemos hecho. Y hoy por hoy, pues tal vez ya no sirven todas esas costumbres, todas esas usos y costumbres en las que nosotros aprendimos. y por lo tanto, pues ¿por qué la seguimos llevando a cabo? Entonces, en esa adaptación que nos fuimos adaptando a esas costumbres, a esos usos, a esos principios, nos fuimos adaptando a esas voluntades que otros determinaron, fuimos copiando cada uno de nosotros. Aquí yo he mencionado en muchas ocasiones que nosotros fuimos aprendiendo a través, en primer lugar, de observar y en segundo lugar, de imitar, es decir, de copiar lo que hacían a las personas a las que veíamos. Nuestro primer seno es el seno familiar. Entonces, todo lo que nosotros vimos ahí, todo lo que nosotros observamos ahí, lo empezamos a copiar. Todo lo que nosotros escuchamos ahí, nosotros lo empezamos a copiar. Mira, yo tenía una tía, ella ya hizo su transición, pero yo recuerdo que ella, y ya lo había yo mencionado en alguna ocasión por aquí hace mucho tiempo, ella cada vez que quería negar algo, decía naranjas. Era su forma de decir, no, naranjas. Y a uno que tiene la mente estructurada, yo decía, pues yo estaba chico y yo decía naranjas, pero pues para mí las naranjas son otra cosa, ¿no? O sea, yo conocí como naranja un fruto, y entonces, ¿por qué mi tía dice naranjas cuando quiere decir no? ¿Por qué no dice simple y sencillamente no? Hasta es una palabra más corta, no tiene que emplearse a fondo simple y sencillamente, hasta más rápido decir no, a decir naranjas. Bueno, pues algunos de sus descendientes directos de esa tía, ¿cómo crees que hablan hoy? Por supuesto con él, naranjas. ¿Cuándo? Cuando tienen que decir que no. Y entonces, ahí yo te demuestro como todo lo que observamos, todo lo que escuchamos, lo copiamos, lo hicimos nuestro, lo empezamos a desarrollar a nuestra manera, creamos nuestros propios modos, pero tomados de los modos y de las costumbres que escuchamos o que vimos, y por lo tanto, los hacemos nuestros. Y al hacerlos nuestros, bueno, pues simple y sencillamente se convierten en nuestra forma de vida, en nuestra forma de ser. ¿Tú qué usos o costumbres tienes de tu familia nuclear? Así como el que te estoy diciendo de mi tía de naranjas, ¿qué usos o costumbres tienes? Y vamos a aprender todo, o nos lo puedes poner ahí en el chat y ojalá así nos sirva para que cada uno de nosotros estemos aprendiendo en esta parte. Entonces, yo te decía, a través de esta adaptación a esos usos y costumbres, fuimos copiando, fuimos imitando, fuimos calcando prácticamente esas huellas de lenguaje, esas huellas de actuación, inclusive en muchas ocasiones yo podría decir que hasta esas huellas de sentir y en muchas ocasiones adoptamos el sentir de nuestros padres y si hay para nuestros padres había alguien que le caía mal, en automático nosotros calcábamos ese sentir, esa forma de sentir y también sin que esa persona nos hubiera hecho nada pues nos caía mal, ¿por qué? Simple y sencillamente porque a nuestros padres les caía mal y a lo mejor nunca nosotros nos dimos la oportunidad de poder platicar, de poder entablar una comunicación con esa persona y por lo tanto no nos dimos cuenta si realmente nos debería caer mal o tal vez nosotros rompíamos con esa tradición, rompíamos con esa costumbre que venía de nuestros padres y ahora nos llevábamos bien con esa persona y no sabemos qué beneficios podría traer todo esto pero prácticamente mira, es como si nos estuviéramos tatuando la forma de ser, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de decir de nuestros padres, de nuestros hermanos, de las familias, de los familiares más próximos a nosotros, de todas aquellas personas que se conformaron en personas de referencia para nosotros sobre todo en los primeros siete, diez años en donde fuimos absorbiendo como esponja absolutamente todo lo que escuchábamos, lo que veíamos, lo que sentíamos, lo que escuchábamos, de cómo pensaba la gente y todo y fuimos recibiendo eso y nos hacíamos un tatuaje e imagínate que si esos tatuajes fueran visibles hoy por hoy estaríamos llenos de tatuajes y entonces ahí diríamos oye, hoy que es una moda esta parte de los tatuajes pues no es cierto, los tatuajes los traemos prácticamente desde que nacimos, lo que pasa es de que no se ven pero de que estamos tatuados, por supuesto yo te pregunto a ti cuántos tatuajes tienes de este tipo, yo ya te dije el de naranjas, cuál es otro, yo tuve muchos a través de mi familia, tuve muchos a través de personas de las que aprendí y entonces cuáles son los tatuajes que tú tienes, tatuajes emocionales, tatuajes de sensaciones, tatuajes de palabras, cuántas palabras vienes repitiendo que tú escuchaste de tus papás, de tus hermanos mayores o de tus hermanos menores, de tus tíos de referencia, de alguna figura de referencia que tú tuviste desde pequeño o desde pequeña y que quedó el tatuaje impregnado en ti, calcado en ti aunque no se vea pero hoy por hoy lo sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo tal vez ya sin darte cuenta de que lo estás haciendo y entonces lo que otros piensan, hacen y sienten y de esa forma nos fundimos en grupos y vamos por la vida como con esos rebaños, ¿qué es lo que pasa? de que a través de irnos adaptando a esos usos, a esas costumbres, a esas formas de ser, a esas formas de hablar, a esas formas de pensar, a esas formas de sentir, es como si nos estuviéramos fundiendo cada uno de nosotros y al estarnos fundiendo nos estamos igualando, nos estamos igualando prácticamente con las otras personas, ya sea con nuestros hermanos o con quienes hayan tomado también esos modos de ser de las personas y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos creando esos rebaños dentro de nosotros ¿para qué? para que llegue un momento en donde todos vayamos al unísono, todos vayamos en la misma dirección y si nos tenemos que parar, nos paramos, si nos tenemos que mover, nos movemos, si nos tenemos que subir, nos subimos, si nos tenemos que bajar, nos bajamos, es decir, vamos calcando todos los movimientos que va haciendo ese rebaño, pero vamos a entrar a ver cuáles son las características y cómo son los rebaños de las ovejas, mira, los rebaños de las ovejas para empezar siempre van juntos, más, no quiere decir que estén unidos, van juntos, pero eso no quiere decir que estén unidos, ¿te suena? ¿hace cuenta que en tu familia nuclear, la que tú formaste con tu pareja, tus hijos, etcétera? tú me puedes decir estamos juntos y siempre es una familia que camina junto y siempre es una familia que va para todos lados en la misma dirección y tú, ok, qué bueno, ahí ya están actuando como un rebaño, lo que yo te pregunto, junto significa unidos porque unidos quiere decir que es emocionalmente, en donde hay una empatía que no quiere decir que todos piensen igual, que no quiere decir que todos hagan exactamente lo mismo, pero que sí existe una empatía, ¿por qué? porque te conozco, me conoces, sabemos que somos diferentes y por ese lado, entonces yo te puedo comprender y tú me puedes comprender, pero no necesariamente quiere decir que vayamos caminando en el mismo sentido, si te das cuenta de esta parte, entonces, ¿qué es lo que pasa con los rebaños? Los rebaños van juntos, siempre, siempre van juntos, ¿sí? En segundo lugar, son guiados por otros, por eso yo te platicé, te preguntaba hace un rato si tú metafóricamente hablando, te consideras un pastor dentro de tu rebaño, eres el que vas pastoreando, eres el que vas diciendo por aquí, por allá, hasta aquí, de aquí ya no pasen, de aquí ya no pasamos, estas son las reglas, etcétera, etcétera, y yo no estoy diciendo que las reglas sean malas, por supuesto que hay reglas que son muy buenas, los límites que vamos estableciendo, inclusive dentro de nuestra misma familia, por supuesto que sí, está bien eso, pero eso no quiere decir que nuestros hijos deban de pensar exactamente como nosotros, que nuestros hijos tengan que hacer exactamente lo que estamos diciendo cada uno de nosotros, hoy por hoy nuestros hijos ya traen otro chip, hoy por hoy nuestros hijos sí expresan su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, expresan sus opiniones que pueden ser diametralmente opuestas a las nuestras y no por eso nos tenemos que enojar, tenemos que comprender que ellos son de otra generación, que hoy por hoy el mundo ha cambiado, tal vez a ti y a mí nos tocó esa época en la que muy pocas, durante muchos años muy pocas cosas cambiaron, a lo largo de todo ese tiempo muy pocas cosas cambiaron, para que hubiera cambio tenían que pasar muchos años para que viniera un cambio, pero hoy por hoy prácticamente los cambios yo te puedo decir que vienen día a día, por lo tanto toda la juventud de hoy, todos los jóvenes de hoy traen otro chip y traen un chip que está preparado precisamente para todos esos cambios que se van dando en el día a día, no como nosotros que teníamos que esperar a que hubiera un cambio, pero eso no hacía, según esto decía, que había estabilidad y realmente habría una estabilidad, entonces bueno, también los rebaños son guiados por otros, a ti quien te guía, entonces de quien sigues la voluntad, a quien le crees a pie en juntillas, ciegamente, que sigue su voluntad, los rebaños también se mueven al unísono, o sea, si van para acá, van para acá, si van para acá y todos van guiados y los van pastoreando y les van diciendo por dónde y todos se van moviendo en la misma dirección y además cuando alguna de las ovejas siente o se da cuenta de una amenaza, ¿qué es lo que hace? inmediatamente se va al centro del rebaño, ahí se esconden, ahí se protegen, cuando tú sientes una amenaza, ¿qué es lo que haces? inmediatamente te vas hacia ese núcleo que es el núcleo de tu rebaño o ¿qué es lo que haces? y yo te digo esto para que vayas viendo las similitudes que en un momento dado como personas vamos teniendo también con estos grupos de rebaños que se da en el caso de las ovejas y dado el tema del día de hoy de aléjate del rebaño, ¿por qué? porque está bien que tenemos nuestra familia nuclear, está bien que venimos de una familia, está bien que sí, todo eso está perfecto, yo no lo pongo en tela de juicio, pero ¿quiere decir que yo tenga que pensar exactamente igual a mis padres? ¿quiere decir que yo tenga que pensar exactamente igual a mi pareja o que mi pareja tenga que pensar como yo? no, podemos tener opiniones diametralmente opuestas pero yo te voy a comprender y tú también me vas a comprender en mis opiniones y lo mismo pasa con los hijos, y lo mismo pasa con los padres y lo mismo pasa con todos los núcleos en los que estamos, muchas costumbres y usos son correctos, son útiles pero otros ya no lo son, lo que yo te decía todo va evolucionando entonces muchos de esos usos, muchas de esas costumbres pues tuvieron su lado correcto, tuvieron su tiempo correcto, tuvieron su beneficio en un momento dado, tenían el por qué se tenía que ser así pero hoy por hoy ya no tiene por qué ser así ¿por qué? porque las cosas han cambiado ¿por qué? porque hoy por hoy se nos permite expresar más yo aquí te he platicado que en muchas ocasiones a nosotros nuestra mamá nos regañaba con los ojos nos regañaba con una mirada y nosotros nos quedábamos quietos y no decíamos absolutamente nada hoy por hoy quédatele viendo así a uno de tus hijos y que te va a decir ¿se va a quedar callado? ¿o te va a contestar? y aquí es algo importante si se queda callado ¿qué tanto tú lo estás pastoreando? ¿qué tanto tú lo estás guiando? ¿qué tanto le estás estableciendo el límite? que por ser su madre que por ser su padre no te tiene por qué contestar y que solamente lo que tú le digas es lo válido y lo que él piense no es válido o si le sí le estás permitiendo expresar ¿qué tanto te pones en el papel de él? para crear esa empatía y derivado de esa empatía que estás creando ah bueno pues entonces ahí empezar a crear una buena relación ¿si te das cuenta? y entonces cuando tú estás en este último de los casos tú te estás saliendo de ese rebaño ¿por qué? porque ya no van todos juntos que como decíamos no necesariamente tiene que ser unidos ya no van todos juntos sino que uno puede ir para acá otro puede ir para acá otro puede ir para acá va a haber directrices va a haber límites sí por supuesto por supuesto y yo no estoy diciendo que no por ejemplo los límites en casa los límites de actuación los límites en donde a ver aquí tú puedes salir allá y decir N mil groserías pero aquí en la casa no y ese es un límite te comprendo que eres joven que hoy los chavos hablan de otra manera que todos se tratan de güey que todo sí ok lo entiendo pero aquí no porque aquí todos tenemos un nombre y nuestro apellido no es güey por lo tanto yo no soy Álvaro Patricio güey ¿sí? yo soy Álvaro entonces me tienes que decir Álvaro y yo te tengo que decir tu nombre y tú tienes que y así no o me tienes que decir papá y me tienes que decir mamá o sea conforme nos estemos llevando pero yo no te voy a permitir que me digas güey y yo tampoco voy a hablar de esa forma porque es el límite saliendo de aquí y cuando estés con tus amigos cuando estés en otros rebaños ah bueno pues ahí vas a hacer lo que quieras y ese es un ejemplo claro cuando se puso de moda que todos los chavos y unos no tan chavos ya gente grande que se hablan de güey pues es un rebaño que han formado a través de la palabra y entonces ya todos son güey es más mira yo te pregunto tú formas parte del rebaño del rebaño yo estoy seguro que sí formas parte de ese rebaño te lo repito el rebaño porque ¿qué es lo que pasa? y lo dije hace poco cuando tú oyes en la calle o oyes en cualquier lado que hacen inmediatamente volteas ¿te llamas así? ¿te llamas? pues no entonces ¿por qué volteas? si alguien quiere hablarte pues que te hable por tu nombre si no conoce tu nombre pues que te diga señor, joven, señora güero, güera no sé como sea ¿no? como dicen en los mercados a ver güerita o a ver güerito ¿no? si te das cuenta pero pero el y ese es un rebaño el que se forma el de el de la moda que se puso del güey bueno pues también ¿no? y entre todos se decían güey, ok, dilo allá afuera pero a mí no me vas a venir a decir güey, por supuesto yo tampoco lo voy lo voy a decir entonces muchas de estas costumbres pudieron tener su 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 objetivo pudieron tener su razón pero hoy por hoy pues tal vez ya no y es el momento de poner en tela de juicio todas esas costumbres todos esos límites todo eso que nos dijeron en un principio para determinar si hoy por hoy sigue siendo efectivo o ya no lo es y si ya no lo es ok, ¿por qué lo voy a suplir? porque tengo que suplirlo ¿si te das cuenta? pero al igual que un rebaño no lo razonamos no nos cuestionamos si es correcto y así es donde surge la mentalidad de rebaño como no cuestionamos como seguimos con todos los usos con todas las costumbres no las razonamos por lo tanto no las ponemos en tela de juicio sino que únicamente las seguimos repitiendo ¿por qué? porque como las tenemos calcadas como las tenemos tatuadas en nosotros mismos pues entonces lo único que va a suceder es de que vamos a crear dentro de nosotros lo que se llama la mentalidad de rebaño y tú podrás decir en este momento oye Álvaro pero a ver ¿qué es eso de la mentalidad de rebaño? mira la mentalidad de rebaño son personas que son influenciadas por otros para adoptar ciertos comportamientos sobre una base más emocional que racional te lo repito personas que son influenciadas por otros y mira yo aquí te puedo decir yo no te voy a preguntar si tú eres influenciable o no claro hay personas que son mucho más influenciables se dejan de influenciar más o es más fácil que se dejen influenciar que otras otras son más escépticas pero al final de cuentas todos somos influenciables aquí lo importante es en qué medida somos influenciables entonces la mentalidad de rebaño son personas que son influenciadas por otros para adoptar aquí es cuando ya adoptas ciertos comportamientos sobre una base más emocional que racional es decir si yo veo que tú estás actuando de determinada forma yo voy a actuar exactamente igual que tú no lo voy a pensar no lo voy a razonar no voy a pensar si es correcto si no es correcto no voy a hacer nada de eso simple y sencillamente lo único que voy a hacer es repetir replicar eso que esa acción ese comportamiento esa conducta que yo estoy viendo en ti y entonces derivado de eso yo lo voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo obviamente los que estén más cercanos a mí se van a dar cuenta de mi comportamiento van a adoptar también algunos de ellos de esa forma y lo van a seguir repitiendo entonces ahí se va creando toda esa mentalidad de rebaño ¿por qué? porque lo estamos haciendo al unísono todos nos vamos moviendo prácticamente en la misma dirección otra característica de la mentalidad de rebaño es de que al estar influenciados se comportan diferente a como lo harían en lo individual mira cuando una persona está influenciada se comporta diferente a como lo haría en forma personal yo no sé si tú conoces personas que cuando están en un grupo se comportan exactamente igual al grupo en el que están pero tú los ves en otro lado y son totalmente diferentes y tú dices a ver ¿qué pasó? te estoy viendo allá que estás actuando de determinada forma y aquí vienes y te estoy viendo totalmente diferente o acabo de escuchar que allá dijiste algo y aquí vienes a decir todo lo contrario pues quiere decir que esa persona adopta esa mentalidad de rebaño cuando está dentro de ese grupo y se conforma y se comporta exactamente igual que ellos y vamos a ver por qué lo hacen tiene un porqué mira vamos a hacer un ejercicio si tú estás de acuerdo en este momento seguramente tú estás supongo yo en tu casa yo no sé de quién estés rodeado tal vez haya tu familia nuclear no sé si esté tu pareja si estén tus hijos no sé quién esté contigo pero vamos a hacer un ejercicio y hazlo hazlo para que veas es más yo no sé si las personas con las que están están escuchando ahorita también esta plática si es así bueno a lo mejor no va a tener mucho efecto el ejercicio pero si hay alguien que no te esté viendo hazlo y vas a ver cómo va a voltear a verte y a lo mejor hace algo cuál es el ejercicio ponte en un punto de tu casa y simple y sencillamente mira al techo ponte a ver al techo así como estoy yo que aquí estoy viendo el techo el lugar en el que estoy ponte a ver al techo y cuando alguien pase cerca de ti o que de lejos veas que alguien está observa que es lo que hace así como de reojo tú estás viendo hacia arriba y si ves que alguien pase como de reojo observa que hace y yo te puedo asegurar que también va a voltear para arriba hazlo hazlo en este momento y dime qué es lo que pasa aquí dentro de los comentarios dime qué es lo que de lo que pasa aquí Pati Lovera nos está diciendo muchas veces es por comodidad estar en el rebaño si es cierto Gloria Flores nos dice bonita tarde si me cambié gracias gracias Gloria Norma Constanza Rod hola hola Norma Pepe Navarro nos dicen familia el trato es con respeto respetando individualidades todos somos diferentes en su momento había que hacer frente a peligros y amenazas pero ahora cada uno tiene su propia vida Tete Rosete Tete qué milagro que estás aquí te mando un abrazo y un beso y qué bueno qué bueno me da mucho gusto saludarte gracias por estar aquí Tete este gracias gracias María de la Luz ante un problema decir Santa Cachucha ese es otro modismo que seguramente tú adquiriste María de la Luz gracias gracias Chela Salazar yo de limpieza y orden de mis padres y de una vecina que se levantaba a las 5 de la mañana y hacía su aseo impecable también es eso también gracias 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 Chela gracias gracias por todo lo que están los que ya están aquí se los agradezco mucho Juan Manuel Tobar mi querido Juan Manuel un abrazo y un un gran gran abrazo nos vamos a ver ahora el próximo martes te mando te mando un abrazo como te fue en el ejercicio que acabamos de realizar si hubo alguien que volteó que pasó junto a ti y a la hoja te preguntó que estás viendo y que puedes decir tú pues nada entonces pues nada más estoy viendo el techo ¿no? ¿por qué? porque pues hoy quiero hoy quiero tener mirada inspiracional y acuérdate que la mirada inspiracional siempre va para arriba nunca va para abajo la mirada inspiracional siempre va para arriba si tú estás en un momento de tristeza o algo si estás en el momento de tristeza y todo pero procura ver un poco hacia arriba y vas a ver cómo ese estado de tristeza aunque siga ahí te va a hacer verlo de diferente de diferente forma ¿qué ejemplos podemos poner en esta mentalidad de rebaño? ejemplos que seguramente tú y yo hemos vivido en muchas ocasiones estos ejemplos son por ejemplo a mí me tocó en una ocasión en un en un diplomado tomar un curso una una clase de biodanza yo no sé si tú la has tomado biodanza se llama bueno en esta en esta clase nos hicieron éramos un grupo pues como de 30 alumnos más o menos nos hicieron con música de fondo nos hicieron que camináramos sin hablar eso sí con los ojos abiertos si tú querías los podías cerrar y todo pero preferiblemente con los ojos abiertos pues para no chocar con otros pero en ese espacio que teníamos en ese salón teníamos que caminar era lo único que teníamos que hacer caminar y que además de caminar nos podíamos mover de acuerdo a como nosotros estuviéramos sintiendo esa música que estábamos escuchando y si tú querías abrir los brazos si querías caminar así querías voltearte como tú quisieras lo podías hacer como tú quisieras entonces tuvimos esa clase y qué crees que sucedió de que cada quien empezamos pero no faltó alguien que empezó a caminar y no faltó el segundo que lo empezó a seguir y al segundo lo empezó a seguir el tercero y al tercero el cuarto y así nos fuimos y llegó un momento en donde ya todos estábamos caminando en una rueda uno tras otro y dices ¿por qué? esa es la mentalidad de rebaño ¿por qué? porque llegó un momento en donde todos nos unimos nos fusionamos con ese grupo que alguien empezó y todos empezamos guiados por el primero empezamos a caminar exactamente igual cuando el objetivo era camina por donde quieras muévete por donde quieras haz lo que tú quieras en ese ejercicio y sin embargo ya íbamos hasta que nos dijeron entonces ya otra vez todo el mundo empezó a retomar otros caminos y todo pero llegó un momento en donde algunos todavía se siguieron e iban siguiendo al otro ¿por qué lo hacían? por cubrirse porque el que fuera adelante lo cubriera para que no se viera por el anonimato famoso por seguridad personal para que no te vieran cómo te movías porque te da pena a lo mejor ¿por qué? porque en tu casa te dijeron que no tenías que hablar que no te tenías que mover porque si no ibas a parecer loco o loca si te das cuenta hasta dónde puede llegar y que si en un momento dado cada uno de nosotros lo razonamos así bueno pues nos podemos dar cuenta de eso que traemos en el interior y derivado de eso empezar a cambiar nuestras formas de ser nuestras formas de actuar nuestras formas de pensar otro ejemplo es el ejercicio que acabamos de hacer este ejercicio que acabas de hacer en tu casa y que algo pasó replícalo mañana cuando salgas a la calle o salte ahí en la acera de tu casa el día de mañana y yo digo mañana porque ahorita pues ya es de noche y todo mañana durante el día y empieza a ver al cielo y observa o dile a alguien que te grave para ver cuántas personas van a ir caminando y te van a ver mirando al cielo y a lo mejor va a haber personas que hasta se paren junto a ti para ver qué es lo que estás viendo y no va a faltar quien te pregunte qué está viendo y ya tú sabrás que le contestas no le digas mentira simplemente que pues estoy admirando el cielo yo pensé que estabas viendo algo sí pues estoy viendo el cielo nada más pero empiezas ahí tú a pastorear es decir empiezas a guiar a otros a que hagan exactamente lo que tú estás haciendo y sobre todo de un comportamiento que es un comportamiento pocas veces llevado a la práctica como de ponerse a mirar el cielo yo te comentaba hace algunas semanas que yo de pequeño me gustaba mucho y ahora lo he llegado a hacer también sobre todo cuando hay noches estrelladas cuando hay noches en donde no hay tanta contaminación y se puede se puede ver sobre todo en el paraíso en donde simple y sencillamente ver las figuras de las nubes y ahí tú puedes estar el tiempo que quieras y puedes estar horas viendo viendo las formas de las nubes viendo cómo se mueven las nubes viendo cómo se van entrelazando entre ellas y qué nuevas figuras vuelven a formar es fantástico bueno para mí es fantástico y es algo que nos regala la naturaleza y que para muchos podría ser en qué estás perdiendo tu tiempo Álvaro pero bueno hazlo y otro ejemplo también de la mentalidad de rebaño que lo tuvimos hace dos años tú recuerdas que hace dos años cuando empezó lo de la pandemia sobre todo cuando nos mandaron al retiro mágico que nos dijeron no salgas porque te puedes contagiar y te puedes hasta morir y todo lo que tú quieras ¿qué fue lo primero que se acabó en el súper? el papel de baño y entonces nos empezamos a enterar que se estaban llevando el papel de baño y tú saliste y que fuiste a comprar papel de baño y que yo siempre me he preguntado qué tenía que ver la pandemia que estábamos empezando a vivir con el papel de baño íbamos a ir más veces al baño lo íbamos a ocupar por lo tanto más nos íbamos a embalsamar con ese a la hora agarrábamos un rollo y nos embalsábamos para que no llegara el bicho y no nos contaba o sea ¿cuál era el objetivo de comprar más papel de baño en una pandemia? si esa pandemia hubiera sido del estómago ah bueno pues sí estoy de acuerdo allí entonces sí cómprate todo el papel de baño porque pues tú no sabes hasta dónde pero si te fijas cómo nos empezamos a enterar a través de la televisión a través del radio a través de que se estaba agotando el papel de baño es más a los fabricantes de papel de baño pues los agarró también fuera de lugar y por eso se estaba agotando y pues ibas y lo que al precio que estuviera agarrabas el papel de baño ¿no? y entonces lo empezabas a atesorar y al empezarlo a atesorar pues simple y sencillamente estábamos teniendo esa mentalidad de rebaño si te das cuenta y eso yo creo que yo lo hice lo reconozco y yo creo que muchos muchos lo hicimos y así como papel de baño pudo haber sido otra cosa el alcohol esa fue otra cosa que también se terminó y que ahí dices bueno todavía el alcohol y digo alcohol el de ponernos no el de no 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 ese ya es otra cosa no me refiero al alcohol de ponernos para todo lo que tú ya sabes ¿no? y la limpieza y todo lo que ya sabemos ¿no? entonces ¿qué es lo que lo que lo que sucedía ahí? de que en un momento dado lo que lo que estaba sucediendo era que entrábamos a esa a esa mentalidad de rebaño y dentro de esa mentalidad de rebaño pues lo único que estaba pasando es de que nos dejábamos ir por todo lo que estaba sucediendo ahí y yo aquí es en donde vengo a esa pregunta inicial a esa pregunta despertador o frase despertador como la quieres tu ver tu voluntad es mi voluntad puede ser como pregunta tu voluntad es mi voluntad si es que ya te estás cuestionando algo o puede ser como una frase en donde ya lo aceptas todo al cual tu voluntad es mi voluntad y a lo mejor hasta lo dices totalmente convencido tu voluntad es mi voluntad y a lo mejor lo estás diciendo ya de esa de esa forma yo no sé si lo si lo si lo estés si lo estés este haciendo haciendo así estoy viendo aquí la reproducción no sé no sé cómo anda el internet por allá yo espero que bien pero aquí veo que me siguen mandando mensajes quiere decir que estamos bien verdad ok perfecto a cuántos rebaños perteneces es importante saber esto a cuántos rebaños perteneces en este momento ya sabemos cuáles son las características de un rebaño ya sabemos lo que es la mentalidad del rebaño ya sabemos si eres pastor o si eres oveja dentro de un rebaño por lo tanto hoy por hoy ya puedes saber tú perfectamente a cuántos rebaños perteneces y no quiere decir que sean los grupos porque tú puedes estar en un grupo en el que no estés de acuerdo y lo expreses en lo que ahí se está diciendo en lo que ahí se está haciendo entonces ahí no formas parte del rebaño pero si tú a lo que me refiero es de que tú te estás dejando llevar por lo que hacen y dicen en ese rebaño por eso yo te he dicho y lo dije la semana pasada aquí no hay recetas y lo que yo te digo no son recetas no tienes que seguir a pie juntillas lo que yo te estoy diciendo para nada no lo tienes que hacer es más yo te lo digo no lo hagas no lo hagas ¿por qué? porque tú tienes tu propia forma de pensar tu propia forma de ser y ese es muy respetable y yo quiero aprender de ti que nos lo pongas ahí y que no nada más yo aprenda sino que todos aprendamos y sepamos exactamente qué es lo que estamos haciendo por lo tanto ¿a cuántos rebaños perteneces? ese en donde haces exactamente lo que te dicen ahí en donde a pesar de que pienses de otra forma no lo cuestionas y simple y sencillamente lo estás realizando ¿cuántos rebaños pastoreas? ¿a cuántos vas tú guiando porque quieres que se haga tu voluntad? mira ¿cuáles son las formas de ir con el rebaño? y aquí si ya me estoy yendo hacia la parte personal hacia la parte del ser humano hacia la parte de cada uno de nosotros y de lo que hacemos en la vida ¿en qué formas podemos ir con el rebaño? podemos ir cuando decimos esto siempre se ha hecho así y por lo tanto lo sigo haciendo ¿en cuántas ocasiones tú sigues haciendo algo igual de como tú lo aprendiste hace X cantidad de años? que te lo enseñaron tus padres que te lo enseñaron tus seres más cercanos algún tío alguna tía alguna figura de referencia y tú sigues haciendo exactamente igual ¿por qué? porque siempre se ha hecho así y por lo tanto como siempre se ha hecho así ah pues entonces en ese momento tú lo sigues haciendo igual lo sigues haciendo de esa forma por el otro lado así me lo enseñaron mis padres y por lo tanto así lo hago ¿lo haces tú? si así te lo enseñaron tus padres así lo sigues haciendo en muchas ocasiones sabemos que lo que hacemos está mal sabemos que lo que hacemos no nos va a llevar a ninguna parte sabemos que como lo hacemos lo podríamos hacer de otra forma diferente y con mejores resultados pero no lo cambiamos ¿por qué? porque así me lo enseñaron mis padres y aunque los padres ya no estén que ya hayan muerto es una lealtad que tenemos hacia nuestros padres y que si yo lo hago lo hago de otra forma mis padres allá en donde estén se van a enterar que yo estoy haciendo algo diferente a como ellos me lo enseñaron por lo tanto me pueden mandar un castigo divino por lo tanto se van a enojar conmigo por lo tanto voy a sentir que estoy yendo en contra de mis propios padres y entonces si tenemos esa cuadratura de pensamiento también es la misma cuadratura de actuación y quiere decir que estás inmerso o inmersa en ese rebaño otra forma es más vale malo por conocido que bueno por conocer y entonces si tú sigues replicando esta frase por lo tanto lo estás llevando a tu vida también más vale malo por conocido y aunque sea malo yo voy a seguir aquí porque no me voy a atrever a buscar a alguien bueno porque al bueno apenas lo voy a conocer y yo no sé si vaya a salir con lo que yo quiero con lo que yo espero con las expectativas que yo tengo yo no lo sé entonces más vale malo por conocido que bueno por conocer y entonces no te arriesgas entonces sigues dentro de ese rebaño de alguien que te enseñó esa frase que al final le cuentas es un límite ¿por qué? porque te está cerrando a las posibilidades que tú puedes tener el día de hoy y por lo tanto tú te encierras en una caja tú te encierras en un bote y no sales de ese bote ahí estás metido ¿por qué? porque más vale malo por conocido y fíjate cómo esta frase es tan importante más vale malo por conocido que bueno por conocer que de ahí surge otra frase que yo digo que es una frase lapidaria que es una frase que nos nos limita mucho esa frase de que vale la pena hacer eso vale la pena estar en determinado lugar vale la pena que yo esté con una persona fíjate estás diciendo vale la pena ¿qué quiere decir pena? quiere decir que la vas a sufrir quiere decir que te vas a frustrar porque es la pena que vas a vivir ¿sí? te vas a frustrar vas a sentirte mal te vas a sentir incómoda pero vale la pena porque más vale malo por conocido que bueno por conocer y ya no te hablo de que esta es mi cruz que esa es otra lapidaria es que yo tengo que vivir así ¿por qué? porque es mi cruz seguramente en otra vida yo hice algo y hoy lo estoy pagando dices no manches o sea ¿cómo crees? ahora sé que no manches Frida como la película ¿no? entonces más vale malo por conocido que bueno por conocer si tú estás repitiendo todas estas frases tú estás dentro del rebaño de quien te enseñó esto otra es si todos lo hacen yo lo hago si todos lo dicen yo lo digo si todos lo piensan yo lo pienso y entonces has estado en un grupo en donde la gran mayoría opina de determinada forma tú muy internamente sabes que no es así tienes otra forma de pensar pero al final de cuentas te mantienes callado no dices absolutamente nada y al no decir nada pues estás dentro de ese rebaño ¿por qué? porque te estás dejando llevar por la opinión de la mayoría de los que dijeron otra cosa en la que tú no estás de acuerdo ¿si te das cuenta? otra es y te vuelvo con esta frase el saber popular es el correcto ¿en cuántas ocasiones decimos Vox Populi? el saber popular ese es el correcto ¿por qué? porque el saber popular tiene siglos de experiencia y como tienen siglos de experiencia entonces ¿yo qué voy a venir a inventar? ¿yo qué voy a venir a sacar el hilo negro? a inventar el hilo negro como dicen por ahí yo no lo voy a venir a sacar yo no lo voy a venir a descubrir ¿por qué? porque el saber popular ha hecho tanta ya experiencia ya ha vivido ya tanto que simple y sencillamente me lo están regalando el día de hoy a mí y al regalármelo a mí me lo están dejando aquí como un tesoro y por lo tanto yo lo voy a atesorar también y por lo tanto yo lo voy a seguir replicando me dejo llevar por ti porque creo ciegamente en ti fíjate me dejo llevar por ti porque creo ciegamente en ti y esto habrá personas con las que tengamos demasiada confianza y que si en efecto digamos pues yo deposito toda mi confianza en ti sí pero también hemos habido de personas que a las que le tenemos toda la confianza al final de cuentas esa confianza se rompe por alguna situación entonces todo tiene un límite hasta la confianza tiene un límite hasta donde es el límite de las confianzas que tú tienes y peor aún cuando dices yo creo firmemente o yo creo ciegamente en ti ¿si te das cuenta? y entonces ahí es en donde debemos de cuestionarnos ¿por qué? porque podemos pensar es que cuando yo estoy dentro del rebaño el rebaño me cobija ¿y qué crees? que cuando tú estás dentro del rebaño tú ya no te llamas de acuerdo a tu nombre tú ya no te llamas con el ya no te llamas así ¿sabes cómo te llamas? ¿quieres que te lo diga? ¿sabes cómo te llamas? te lo voy a decir es más siéntate porque no quiero que te me vayas a caer y digas tú después fue culpa de Álvaro y me hubiera dicho cuando menos para sentarme no, no, no siéntate estate tranquilo ya que te sientas cómodo y cómoda entonces ya me lo dices y entonces ya lo lo vemos ¿sabes cómo te llamas cuando tú dices que el rebaño te está cuidando te está cobijando te está protegiendo? ¿sabes por qué lo haces? lo haces porque ya cambiaste tu nombre ahora tu nombre es anónimo o anónima y entonces cuando te pregunten ¿tú cómo te llamas? pues mira yo me llamo anónimo Pérez y tú no, pues yo me llamo anónimo Vázquez y tú no, pues yo me llamo anónima López ¿si te das cuenta? te vuelves anónimo ¿te gusta ser anónimo en la vida? ¿te gusta ser anónima en la vida? porque si es así te voy a sugerir algo mañana mismo ve al registro civil y pide un cambio de tu nombre y cuando te digan ¿pero por qué? pues tienes un nombre muy bonito a lo mejor te llamas este Laura Marta María del Carmen como Norma como sea pues es que ya no me gusta mi nombre ok, bueno pues estoy de acuerdo ¿cómo te quieres llamar ahora? anónima 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 ¿qué? anónima López nada más así ¿por qué? porque estoy dentro de un rebaño la otra si lo hago si lo hago como no asumo responsabilidades es decir cuando yo estoy en un rebaño yo no asumo responsabilidades ¿por qué? porque yo voy al ritmo del rebaño yo voy en la dirección del rebaño yo voy guiado por otro por lo tanto la responsabilidad es del otro no es mía yo simple y sencillamente voy siguiendo por lo tanto yo no tengo responsabilidad en esto y entonces estoy en mi zona de confort ¿por qué? porque dejo mi responsabilidad la dejo de lado ya no quiero yo seguir más en esto y por lo tanto pues la responsabilidad es de otro por lo tanto la culpa si algo sale mal es de otro no es mía y cuando te preguntan ¿por qué esto salió mal? inmediatamente vas a buscar para encontrar otro culpable pero por supuesto no vas a decir que eres tú si la multitud sigo a la multitud por inercia ¿en algún momento dado de tu vida has seguido a la multitud por inercia? yo sí y te voy a contar cuando yo estaba en la facultad de contaduría y administración en la gloriosa UNAM allí en en la UNAM y en la universidad los días que jugaban los Pumas que eran los jueves si no mal recuerdo de cada 15 días pues nos regalaban boletos es más nos dejaban pasar libremente al estadio olímpico de ahí de Seú entonces ese día en todas las facultades se cortaban antes las clases y ahí íbamos todos a ver el partido que era por ahí de las 8 de la noche bueno llegábamos al estadio entrábamos estábamos viendo si de repente alguien empezaba a correr todos empezábamos a correr ¿qué había pasado? quién sabe tú no averigües tú no virigües como se dice por ahí ¿no? no tú corre ¿qué hacía yo? me dejaba llevar por la multitud no razonaba no pienses no emitas opinión tú corre tú sálvate y buscabas el centro ¿para qué? para que si había catorrazos pues les tocara a otros pero a mí no entonces me iba hacia el centro y corría y ya después veíamos que no había pasado nada y ya estábamos afuera del estadio porque corrimos tan fuerte que ya estábamos afuera del estadio y a veces ya no nos dejaban pasar ¿tú te has dejado llevar por la multitud? ¿en qué casos? ponlo ahí para que también todos estemos aprendiendo acerca acerca de esto mira cuando tú estás en el rebaño hay cosas que el rebaño no quiere de ti ¿qué cosas no quiere de ti el rebaño? no quiere que pienses por ti mismo el rebaño no quiere que pienses por ti mismo es más no quiere que pienses el rebaño tú nada más sigue al rebaño y si te dicen que a la derecha a la derecha si te dicen que a la izquierda a la izquierda si te dicen que para arriba si te dicen que para abajo para donde sea tú síguelo pero no pienses y mucho menos pienses por ti el rebaño no quiere que seas diferente no quiere que seas la oveja negra ¿eres tú la oveja negra en la familia? ¿eres tú la oveja negra en tu trabajo? ¿eres tú la oveja negra en algún rebaño? no quieren no quieren que sean diferentes si todas las ovejas son blancas todas tienen que ser blancas y si de repente hay una negra ¿por qué? ¿qué hace esta negra aquí? esta no debe de estar aquí es la que se atreve a ir en contra de todos los demás mira hasta el color es diferente ¿a ti de casualidad te han dicho eres la oveja negra de la familia? o peor aún ¿tú has dicho eres la oveja negra a alguien? quiere decir que tal vez estás pastoreando el rebaño no quiere que brilles el rebaño no quiere que brilles el rebaño lo que quiere es de que te mantengas opaco el rebaño lo que quiere es de que te mantengas a la sombra el rebaño lo que quiere es de que te mantengas junto a ellos no un nido junto a ellos nada más y que hagas lo que ellos te están diciendo el rebaño no quiere que te adelantes al rebaño tienes que ir con el rebaño no oces irte hacia adelante y tratar de liderar al rebaño no lo oces no le gusta al rebaño que hagas eso ¿por qué? porque tú eres una oveja al rebaño no le gusta que cambies ¿por qué vas a cambiar? si aquí tenemos todo si aquí nos llevan a a a pastar aquí nos llevan a nuestras necesidades aquí nos llevan a comer aquí nos llevan a a a a aquí nos llevan a todo entonces ya tenemos la vida resuelta dicen las ovejas entonces ¿para qué te mueves? ¿para qué haces? aquí quédate no cambies al rebaño no le gusta que rompas el equilibrio del grupo ese rebaño trae un equilibrio por eso se mueven al unísono y obviamente van guiados por otros y los otros van cuidando de que el rebaño no se disperse sino que vayan todos juntos y que vayan en el mismo camino todos juntos por lo tanto al rebaño no quiere que tú rompas ese equilibrio que ya existe ahí que no te vayas a salir y te vayas a otro lado porque se corre el riesgo de que otras ovejas te sigan y entonces se van a salir del rebaño y por qué te van a seguir si tú eres una simple oveja si te das cuenta y si en un momento dado en tu casa te dice tú no puedes hacer esto ¿por qué? porque aquí no lo puedes hacer y me estoy refiriendo a que mira, hemos hablado en muchas ocasiones que en una familia está bien que se unen dos personas para crear una familia sí, pero no quiere decir que va a prevalecer la opinión ni la forma de decirle ni la forma de pensar de uno de ellos porque si eso fuera entonces todos los demás se van a fusionar a eso y a ese y entonces todos van a ir ahí juntos eso no quiere decir eso quiere decir que se unen dos personas sí, pero al unirse crean un tercer camino están las dos y crean un tercer camino y en este camino van a estar entrando y saliendo de este tercer camino que está aquí en medio está uno, está dos y hay un tercero en medio entonces van a estar entrando y saliendo nacen los hijos bueno, se crea otro camino y ese hijo va a entrar también a este tercer camino pero va a salir ¿para qué va a salir? para hacer sus cosas para tener la libertad que debe tener para tener la autonomía que todo ser debemos de tener y cuando tú a nivel de pareja te sales y no quiere decir que te divorces no, no, no simple y sencillamente cuando tú te vas a tu trabajo cuando tú vas a hacer tus cosas no de la casa no de la pareja no, cuando tú vas a hacer tus cosas ahí estás teniendo la libertad y la autonomía que tú necesitas como persona pero si en un momento dado no te dejan salir para que tú tengas esa libertad para que tú tengas esa autonomía yo te preguntaría tu voluntad es la voluntad de la otra persona y si es ese caso te atreverías a salirte del rebaño o vale la pena que continúes en el rebaño y por lo tanto sigues ahí al rebaño no le gusta que expreses tu opinión válgame Dios ¿por qué vas a expresar tu opinión? no porque tu opinión no vale es más tu opinión no nos interesa interesa del el que nos va pastoreando el que nos dice qué tenemos que hacer y cómo hacerlo al rebaño no le gusta que tengas deseos propios ¿cómo va a ser posible que tú tengas deseos propios? no eso no se vale los deseos son del que nos va guiando los deseos son el que nos dicta las directrices que debemos de seguir los deseos solamente son de esa persona y él nos los va a transmitir a nosotros y nosotros nos vamos a apegar a esos deseos y en un momento dado ya que se realice ese deseo por parte de esa persona también se estará realizando para nosotros ¿crees que se valga? ¿crees que vale vale la pena que sea así? yo simplemente te pregunto ¿qué resultados te ha dado eso? estar de esa forma el que no tengas deseos propios imagínate que cada uno de nosotros viviéramos sin tener deseos propios y yo te he puesto aquí ejemplos tan básicos como que vas a un restaurante vas con tu familia y te preguntan ¿qué vas a comer? y tú comes preguntas a tu pareja ¿y tú qué vas a comer? y también comes lo de tu pareja ¿por qué? pues para comer igual que él bueno si es tu gusto está bien pero siempre es así siempre van a tener los mismos gustos siempre se les va a antojar la misma comida siempre va a ser así o te atreverás a decir ah tú pediste chilaquiles pues ¿qué crees? que yo hoy me voy a pedir un pozole ¿cómo te atreves a pedir pozole? si aquí nada más son chilaquiles no yo quiero un pozole y me voy a pedir un pozole y los chilaquiles pues comételos tú y aquí el pozole cuando vayas a un restaurante ¿sí? ¿sí te das cuenta? ¿para qué? para que tú tengas esa autonomía de que cuando te presenten la carta tú pidas lo que tú quieras dentro de la carta y cuando te presenten la carta de la vida de tu vida tú veas ahí qué es lo que vas a escoger para tu vida pero no veas la carta de tu vecino no veas la carta de tu pareja no veas la carta de tus hijos ve tu propia carta y entonces tú determina qué es lo que tú quieres para tu propia de tu para tu propia vida tampoco el rebaño quiere el rebaño no quiere que seas feliz así de sencillo es más para el rebaño felicidad ser feliz ¿qué es eso? eso no no tiene razón de ser es como de extraterrestres es como de que quién sabe quién ¿no? mira se hizo un 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 estudio en la universidad de Les allá en Gran Bretaña en el cual se determinó algo que se me hizo arrollador y que tiene que ver con esta parte del rebaño fíjate nada más pon mucha atención basta una minoría del 5% de personas para que el 95% restante sigan a ese 5% y además lo sigan sin darse cuenta que los están siguiendo qué bruto o sea imagínate nada más se necesita una minoría de 5% para que esa minoría influencie en el 95% restante y ese 95% restante 95% restante va a seguir al 5% pero además ese 95% no se va a dar cuenta que está siguiendo a ese 5% es decir en un rebaño de 100 personas basta 5 personas que hagan algo diferente para que las 95% restantes lo sigan y esas 95% no se van a dar cuenta que los están siguiendo ¿te imaginas? es arrollador es arrollador el resultado de este de este de este estudio entonces vale la pena que nos demos cuenta o vale el esfuerzo ya no la pena vale el esfuerzo que nos sentemos a reflexionar un poco para ver todo eso que estamos haciendo cada uno de nosotros es porque nos estamos yendo con la multitud estamos dentro de ese 95% o estamos en el 5% o simple y sencillamente dentro del grupo de 100 yo soy diferente y yo voy a hacer lo que yo pienso lo que yo digo me voy a aceptar si por supuesto determinadas normas si es que yo quiero seguir dentro de ese grupo pero si no tengo la libertad absoluta para salirme de ese grupo e irme a buscar grupos que sean afines para lo que yo quiero en mi vida en la carta de mi vida en el menú de mi vida yo te decía hace un rato ¿seguir al rebaño será igual que anonimato? pues sí siento decirlo pero sí seguir al rebaño es lo mismo que ser anónimo tal vez deseamos seguir al rebaño fíjate para permanecer en el anonimato entre más calladita yo me veo mejor calladita me veo más bonita mira yo aquí hasta atrás y es más ¿te acuerdas cuando estábamos en la escuela que este hacía una pregunta el profesor o la profesora y te empezabas a esconder entre tus compañeros eso es buscar el anonimato ¿eres una persona anónima? buscas el anonimato te escondes entre la muchedundre te vas al centro del rebaño para que nadie te vea te pintas del mismo color de los demás para que nadie note que eres diferente a ellos entonces tal vez deseamos seguir al rebaño pero simple y sencillamente para permanecer en el anonimato es decir no me voy a convertir en una figura pública no me voy a convertir en una figura que los demás me vean que los demás noten que los demás se fijen en mis opiniones se fijen en mi forma de ser en mi forma de actuar etcétera no yo me voy a portar exactamente igual que todos los demás igual seguir al rebaño el anonimato es que tu identidad pase desapercibida ¿quién eres? pues quién sabe por qué porque soy anónimo ¿cómo te llamas? pues quién sabe por qué porque soy anónimo ¿qué piensas? pues quién sabe por qué porque soy anónimo ¿qué sientes? pues quién sabe porque soy anónimo imagínate cómo sería la vida en ese anonimato que cada uno de nosotros caemos por estar dentro de los rebaños también el rebaño y el anonimato es que te diluyas en la masa o sea te metes te diluyes dentro de la masa y por lo tanto si alguien quiere buscarte si alguien quiere ver a ver dónde está fulanito dónde está fulanita pues quién sabe porque tú ya quedaste diluido diluida dentro de la masa igual que no asumas tus responsabilidades ¿por qué? porque lo que te decía como tú vas dentro del rebaño tú ya no vas a asumir absolutamente ninguna responsabilidad la responsabilidad se la va a elegir a quien te está guiando a quien te está diciendo cómo hacer las cosas ¿te dejas tú atraer por la muchedumbre? ¿por qué? es importante ¿qué contestaste? ¿te dejas tú atraer por la muchedumbre? porque si contestaste que sí te tengo una noticia eres eres muchedumbre a lo mejor dices oye Álvaro no manches ¿cómo me estás diciendo eso? yo que estoy aquí de buena fe escuchándote y que a lo mejor alguien me invitó para que estés aquí y me estás diciendo que yo soy parte de la muchedumbre y no te estoy diciendo chusma no estoy hablando de muchedumbre eres muchedumbre te consideras tú muchedumbre y te lo pongo así para despertarte eres tú muchedumbre y que a lo mejor en ese anonimato digas pues ah sí sabes que sí me gusta muchedumbre muchedumbre Pérez muchedumbre González muchedumbre López muchedumbre Ávila muchedumbre Carrillo lo que tú quieres ¿cómo te quieres llamar a partir de este momento? ¿sabes que tienes la razón y la defiendes o cedes ante la presión de la multitud? mira hay estudios que se han hecho en donde son estudios preparados en donde hay un grupo y parte de ese grupo ya está preparado anticipadamente para contestar ante una pregunta ante un hecho contestar igual todos pero erróneamente y dentro de ese grupo hay personas que no saben que ya los demás están preparados para dar esa respuesta entonces cuando hacen la pregunta la persona que no sabe pues saca su propia conclusión saca su propia respuesta pero alguien de los que ya están preparados responde algo contrario a lo que está pensando esta otra persona y entonces varios lo empiezan a seguir si yo estoy de acuerdo con fulanito con eso que está diciendo si yo también pienso igual que fulanita y entonces se empieza a crear esa masa esa muchedumbre que piensan igual y entonces tú tienes tu propia opinión y cuando tú la ibas a emitir te quedas callado porque y hasta te hacen dudar porque dices a lo mejor yo estoy equivocado y entonces como ves que todos los demás están diciendo algo aunque sea contrario a lo que tú estás pensando termina cediendo te metes te fundes en la muchedumbre y acabas opinando o cuando menos no diciendo nada pero sumido en la muchedumbre y por lo tanto estás entrando al rebaño con otra opinión pero con otra opinión que no te atreviste a expresar y entonces al final de cuentas ya quedas adherido a esa muchedumbre adherido a ese rebaño originalmente yo te lo puse como rebaño pero ya ahorita estamos hablando de muchedumbre eres tu muchedumbre yo te pregunto si estás cediendo ante la presión de la multitud ante la presión de la muchedumbre ante la presión del rebaño quiere decir que cedes por encajar por encajar dentro de ese grupo estás cediendo quiere decir que cedes porque otros crees tú que son más inteligentes que tú y entonces como los consideras más inteligentes entonces tú cedes cedes por no debatir ay me voy a pelear y no mejor que sí que no que son las 5 sí que son las 8 sí que son la que tú quieras cedes por no molestar al otro no es que si le digo que es verde se va a enojar entonces ya viste que esto es azul sí aunque tú por dentro estés diciendo puta yo lo veo verde pero no no si es azul medio clarito pero sí si es azul si tú lo ves azul sí te digo un poco claro pero sí sí lo veo azul y cedes para que el otro no se moleste por lo tanto ahí vuelve la misma pregunta o la misma frase tu voluntad es mi voluntad o si es frase tu voluntad es mi voluntad mira en ecología emocional algo que yo aprendí es de que hay personas capa y hace 8 días hablamos de las personas con capa estas son diferentes las personas capa ecología emocional nos dicen que son y ponlo así en forma de acróstico ya sabes que a mí me encantan los acrósticos y a ecología emocional también le gustan mucho los acrósticos entonces la persona capa la C quiere decir que es persona creativa la A la primera A es persona amorosa la P que es persona pacífica y la segunda A de capa persona autónoma te las voy a repetir en un acróstico de capa C-A-P-A la C es persona creativa creativa la primera A persona amorosa la P persona pacífica y la segunda A persona autónoma y en el tema del día de hoy yo me quiero referir exclusivamente a la persona pacífica a la persona perdón autónoma eres tú te consideras tú una persona autónoma porque si tú te consideras una persona autónoma y además estás ejerciendo tu autonomía entonces no estás en ningún rebaño podrás estar en grupos pero si piensas diferente y además expresas tu sentir entonces estás en el grupo pero eres autónomo en tu forma de pensar en tu forma de decir en tu forma de actuar oye que hay que hacer esto sabes que no yo lo voy a hacer así y que o no lo tienes que hacer así porque aquí se hace así yo lo puedo hacer de otra forma no entonces me voy porque yo tengo autonomía y aquí esta autonomía yo la junto con que si tú no tienes autonomía en la segunda A de persona amorosa perdón una disculpa quiere decir que entonces no eres una persona amorosa contigo misma o contigo mismo es decir no tienes amor propio y por lo tanto al no ser una persona amorosa pues tampoco él puede ser una persona pacífica porque porque estás viendo que están yendo en contra de ti y al no tener esa autonomía al no tener ese amor propio puede ser que te conviertas en una persona totalmente diferente a lo que sea pacífico y por lo tanto ya no eres una persona creativa porque porque más que crear te vas a dedicar a destruir entonces si te fijas lo importante como partiendo de las personas capa que es un concepto de ecología emocional que quiere decir personas creativas amorosas pacíficas y autónomas si tú no ejerces la cuarta que es la autonomía y que tiene que ver con esto de los rebaños que tiene que ver con esto de las muchedumbres inmediatamente al no ser una persona autónoma te llevas como corolario las otras tres te llevas la parte amorosa la parte pacífica y la parte creativa mira al seguir al rebaño dejas de ser autónomo si estás siguiendo al rebaño dejas de ser autónomo porque vas a hacer lo que el rebaño lo que el rebaño dicte la capa nos protege de la contaminación emocional esa capa eso que pusimos en acróstico como capa es la capa que tú te pones y es lo que nos protege de que de la contaminación emocional y entonces a ti te podrán decir muchas cosas pero si tú eres firme en tu autonomía tú eres firme en tu libertad tú eres firme en tu creatividad tú eres firme en tu amor propio tú eres firme en tu forma de pensar en tu pacifismo en tu creatividad simple y sencillamente así como lo que sea nadie nadie va a estar en contra de ti y te vas a liberar de esa contaminación emocional ¿cómo podemos en un momento dado revertir todo esto? si es que estamos cediendo si es que estamos dentro del rebaño date tiempo para razonar y poner en tela de juicio tus pesas tus pesas vuelve a poner un acróstico que diga pesas porque de esto trata darte tiempo para razonar y poner en tela de juicio tus pesas ¿qué quiere decir pesas? date tiempo para razonar y poner en tela de juicio tus pensamientos tus emociones tus sentimientos tus actitudes y tu saber es decir tu conocimiento te lo vuelvo a repetir ¿qué quiere decir pesas? poner en tela de juicio tus pensamientos tus emociones tus sentimientos tus actitudes y tu saber es decir tu conocimiento el autoconocimiento que tienes de ti misma o de ti mismo porque cuando tú tienes ese saber cuando tú tienes ese autoconocimiento sabes qué es lo que tienes que hacer y si tienes amor propio siempre vas a actuar en consecuencia de ese amor propio que tú que tú tienes mira se cuenta que en una ocasión un hombre petrolero llegó al cielo fíjate un hombre petrolero llegó al cielo y entonces lo recibió San Pedro y el hombre petrolero pues le dijo que estaba llegando ahí y pues que quería entrar pero le dijo San Pedro a ver espérame me estás diciendo que eres petrolero sí soy petrolero San Pedro entonces le dice no sabes qué estamos hasta el full de petroleros está llenísimo aquí el cielo de petroleros ya no cabe un petrolero más por lo tanto pues vete a buscar otro lugar porque aquí no ya no hay lugar para ti entonces este señor que era petrolero o sea cómo le haré le dice a ver San Pedro vamos a hacer una cosa me permites entrar y solamente decirle unas cosas a mis compañeros petroleros a ver pues sí pero nada más les dices algo y ya sí 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 no te vas a quedar no 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 nada más paso y les digo ok y entonces ya pasa y pues sí en efecto ahí están todos sus cuates todos los petroleros y les dice amigos amigos y ya que capta la atención de todos amigos les vengo a decir que se está rumorando de que se encontró petróleo en el infierno nada más dijo eso y todos los petroleros salieron inmediatamente para irse al infierno y a buscar y extraer el petróleo que se estaba rumorando estaba saliendo en el infierno y entonces hasta San Pedro se queda sorprendido y dice oye pero ya sacaste a todos los petroleros que había aquí entonces ahora sí ya vas a poder pasar aquí al cielo porque pues ya hay mucho lugar para para ti entonces ya pásale y entonces el señor petrolero se queda fíjate que sería bueno pasar pero no ¿por qué? no no mejor me voy al infierno porque se está rumorando que allá hay petróleo entonces mejor me voy a seguir a mis compañeros ¿sigues tú en un rebaño? ¿sigues tú siguiendo a una muchedumbre? ¿siguiendo a una multitud? esa es una respuesta que tú y sólo tú te puedes dar y yo te vuelvo a preguntar ¿tu voluntad es mi voluntad? o como frase tu voluntad es mi voluntad ¿en cuál de las dos la utilizas tú? ¿qué crees? hemos llegado al final de este tema que espero que haya sido interesante haya sido benéfico y sobre todo sea de utilidad simple y sencillamente para despertar en ti la curiosidad para que tú mismo o tú mismo determines si hay algo que tengas que modificar en tu vida si es eso tú debes de saber que yo no te voy a decir que es porque yo no lo sé con trabajo sé lo mío pero tú sí debes de saber lo tuyo entonces si tú tienes esa curiosidad y te empiezas a cuestionar te empiezas a preguntar y empiezas a razonar sobre todos esos uses sobre todas esas costumbres sobre todos esos hábitos que tal vez el día de hoy ya no sirven yo estoy seguro que te vas a llevar muchas sorpresas y que dentro de esas sorpresas te vas a querer salir de muchos de los rebaños en los que estás actualmente pero eso al final de cuentas solamente depende de ti pero qué crees por hoy por hoy se acabuche te espero para que nos veamos aquí la próxima semana en motivación tv agradezco el que hayas estado aquí agradezco el que hayas compartido también con tus familiares amigos contactos con tus vecinos con todos gracias gracias hemos tenido ya también muy buena participación tú sabes que en un rato yo me dedico a contestar absolutamente todos los los comentarios que me hiciste los cuales que hoy estoy viendo que fueron bastantes los agradezco mucho créeme lo que yo aprendo mucho también de ustedes y los agradezco y te espero para que nos veamos aquí la próxima semana mira el tema de la próxima semana también se me hace muy interesante yo espero que para ti también lo sea como se llama el tema de la próxima semana la metáfora de la flor de loto la metáfora la metáfora de la flor de loto yo estoy seguro que para tu renacer va a ser muy importante yo no sé en qué condición estés en este momento pero tú sí lo sabes y tal vez tal vez estés en estapa de renacimiento te espero aquí la próxima semana de motivación TV te mando un abrazo un beso muchas muchas gracias por estar aquí te honro te valoro y te respeto adiós que estés muy bien gracias por todo bye gracias gracias